Yadira Guzmán, quien busca ser la próxima alcaldesa de Arandas, inició sus actividades de campaña desde la noche del sábado 4 de abril, en donde acompañados de la música del mariachi, fueron al lugar donde se dice sería la primera o una de las primeras casas del municipio. Ahí se cantaron las mañanitas. De igual manera se visitó también la presidencia municipal, donde las notas musicales recordaban el tema de las golondrinas. Yadira señaló que estaba comprometida con el municipio para hacer de Arandas un lugar mejor. Hoy vengo a cumplir con el pueblo de Arandas. Por eso venimos a rendirle homenaje a la primera casa de Arandas. Para comprometernos hoy en reconstruir Arandas desde sus cimientos. Hoy fuimos a decirle adiós al Arandas que no nos gusta. Y estamos aquí para decirle a Arandas hola al municipio que todos queremos. Hoy empieza el mejor gobierno en la historia de Arandas. Ya nadie nos puede parar. Arandas, todo esto va por ti. Ya por la mañana del domingo 5 de abril, el Parque Hidalgo fue el punto de reunión de varios panistas, quienes acompañaron a la candidata. Ahí se instaló una terraza donde se invitó a la población a escribir los problemas que ellos creen son urgentes de resolver en la ciudad. Mientras se desarrollaba esta actividad, un grupo de jóvenes realizaban la pega de calcomanías en uno de los cruces de la zona del Parque Hidalgo. ¡Gracias!